Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un tag, es un tag que está hecho para make-up lovers, o sea, para amantes del maquillaje. Y nada, he cogido por ahí preguntas de algún otro tag y alguna otra que he estado yo por ahí pensando, que yo he pensando en tiempo, y he hecho un total de 10 preguntas. Así que si os interesa saber qué opino sobre ciertos aspectos del maquillaje y lo queréis recrear, os voy a dejar abajo en la caja de descripción del vídeo todas las preguntas enumeradas para quien quiera hacerlo, ¿vale? Entonces nada, bueno, vamos allá. La primera pregunta, ¿qué es para ti el maquillaje? Para mí el maquillaje es una forma de expresión, totalmente, igual que una forma de expresión artística, ¿no? Igual que la pintura, igual que la escultura, no sé, el maquillaje, sobre todo para personas que aman realmente el maquillaje, que lo viven, que tienen la suerte de poder vivir de ello, la verdad es que es una forma de vida. El maquillaje yo pienso que es una forma de vida y una forma de expresión. Yo, dependiendo de cómo me sienta, me maquillo. Aunque yo suelo dejar normalmente todo el maquillaje organizado en la noche antes, ¿vale? Para el día, para maquillarme, al igual que la ropa y tal, lo voy poniendo todo a corte, ¿no? De la ropa que me pongo con el maquillaje que voy a usar, pero también depende mucho de mi estado de ánimo. Y por eso, mismamente, porque me he expreso por ahí, ¿no? Me he expreso con el maquillaje. Segunda pregunta, ¿qué edad empezaste a maquillarte? Yo empecé a maquillarme, creo, creo que fue con 16 años, por ahí, por ahí, sí, con 16 años empecé muy poquito, muy poquito a maquillarme, que ahora voy a contestar en la pregunta que viene después. Pero empecé, pues eso, es lo que es la raya del ojo y un poquito de brillo en los labios. Y creo que ya está, pero bueno. ¿Cuál fue tu primer producto de maquillaje? ¿Te lo regalaron o lo compraste tú? Es a lo que voy con el tema de cómo empecé a maquillarme. Yo, en mi adolescencia, tenía muchísimos asnés, muchísimos asnés, lo que es la zona de la frente. Además, me dio por aquella época, por ponerme flequillo y con el pelo tan graso y la piel tan grasa, pues podéis imaginar la frente, bueno, horrorosa. Pero bueno, es lo que tiene en los años 90 con sensación de híbrido, que todas queríamos ser Brenda. Entonces, nada, me corté flequillo y, bueno, los granos... horrorosos. Entonces yo tenía una vecina, que de aquí le voy a mandar un besazo enorme, Maricarmen, que te mando un beso enorme, que no creo que me veas, pero bueno. Una vecina de mi madre y ella también había sufrido de asnés, su adolescencia. Bueno, y me di un producto de farmacia, que era como una especie de bote de la Face & Body de la grande, pero un producto de farmacia, que era... que tenía un poquito de color y a la vez, pues, te cubría un poquito, bueno. Bueno, no era un maquillaje, pero sí te unificaba un poco el tono y yo por aquella época, pues, me lo daba por toda la cara, sobre todo por las zonas donde más no tenía que ir a la frente, bueno, y por esta zona de aquí. Y ese fue mi primer producto de maquillaje en sí, porque sí, porque era un producto de maquillaje, aunque era tratamiento, porque tenía ácido salicídico y esas cosas, pero era un producto de maquillaje y fue un regalo. Tu primera paleta de sombras. Bueno, pues mi primera paleta de sombras creo que me la regaló mi tío Martín hace, ya no sé cuántos años, yo creo que tenía 17 años, por ahí, por ahí, 16 o 17 años quizás, para un cumpleaños y esa fue mi primera paleta de sombras. Era una paleta de sombras de estas que te venían un montón de colores, de la marca Débora, creo, de lo que había en aquella época, porque en aquella época, bueno, era Débora, Margaret Actors, porque era Margaret Actors, no, Actors como es ahora, y bueno, las marcas que había de perfumería, de droguería, digamos, de lo que podíamos tener a mano. Y esa fue mi primera paleta y la di muchísimo uso, la verdad es que sí, la di muchísimo uso. Creo que incluso terminé en algún color marrón. La mayor locura cometida por el maquillaje. Bueno, esa pregunta, la verdad que no sé cómo se me ocurrió, pero bueno, locura, yo creo que locura, los que amamos el mundo del maquillaje, creo que podemos estar como esperando a que salga una paleta de sombras, un producto de maquillaje que deseamos y que adoramos, esperando a que lo pongan a la venta y están ahí con el dedo para comprarlo. Ese tipo de locura me refiero, ¿no? O hacerte no sé cuántos kilómetros para irte a comprar a una tienda MAC, por ejemplo, en mi caso, que no tenía cerca de mí y pues te hace 300 kilómetros para ir a comprar MAC. Y cosas así, MAC o Sephora o cualquier cosa. Ese tipo de locuras que he cometido yo quizás por el tema del maquillaje. Bueno, locuras en el maquillaje hemos cometido muchas. Sobre todo yo en mi caso. Sobre todo en la época en la que no sabía maquillarte. Yo, por ejemplo, me veo fotos de hace 10 años, 10-12 años, que sí, voy muy bien maquillada y tal y cual, pero error, las cejas. Las cejas, de no quitarte lo que es la base de maquillaje, cuando te pones a dar la base de maquillaje, yo me lo daba con esponjita de estas de... no de silicona, de látex que vendían en Mercadona o en cualquier sitio, ¿no? Me daba la base de maquillaje con eso por todas las cejas. Y las cejas se quedaban así, o sea, no se limpiaban. Yo no me las limpiaba. Y luego a lo mejor me ponía así una sombrita marrón, que es lo que yo solía utilizar, máscara de pestañas o un poco de eyeliner, pero me dejaba ahí las cejas blancas, porque luego en las fotos se veían blancas, o sea, ese tipo de locuras ya contando locuras hechas con el maquillaje. ¿Eres de sus tonos fríos o cálidos? Bueno, ahí dudo un poquito, dudo un poquito porque depende, depende del día, no sé, yo siempre he sido de tonos marrones, de hecho yo cuando me casé me maquillaron y elegí tonos marrones, y marrones tirando, digamos, al frío, nunca al cálido. Soy quizás de tonos más fríos que cálidos, pero con la moda que hay ahora mismo de tonos rojizos, de tonos mostazas, de esos tonos también soy más de tonos cálidos. Y justamente hoy me ha hecho gracia porque estaba leyendo un comentario en un vídeo que me hacía una suscriptora que me preguntaba cómo combinar el tono de los labiales con el tono de maquillaje de ojos que lleve. Y yo pensaba en eso, en intentar llevar una armonía en temas de sus tonos, por ejemplo, si te pones unos ojos verdes, por ejemplo, pues intentar poner un labial que tenga un poquito sus tonos cálidos, o si te pones un tono cobrizo en los ojos, o rojizo mejor dicho, tipo burgoña, pues intentar ponerte un labial de sus tonos fríos, no sé. Eso también depende de cada uno, ya sabéis que el maquillaje es libre, el maquillaje cada uno lo vive y lo plantea como quiere, y es cuestión de ir buscando con lo que tú te sientas cómodo. Y los tonos igual, ¿no? Elegir tonos que tú te veas favorecido con ellos. Y no sé. ¿Brocha o esponja? Yo soy de esponja, lo reconozco, y soy de Beauty Blender, sí, soy de Beauty Blender. Para mí la Beauty Blender es la mejor herramienta que he probado hasta la fecha para aplicar bases de maquillaje que me guste el acabado que deja. También es cierto que dependiendo de la base que vayas a utilizar, pues me gusta más un acabado u otro, o con una herramienta u otra. Pero de la herramienta que siempre tengo a mano o encima de la mesa, cuando me voy a maquillar, aunque también saque brocha, siempre, y aunque la aplique con brocha, siempre termino dando el último toque con la Beauty Blender, con la esponja. Tengo esponjas de otras marcas que también utilizo, pero para mí la Beauty Blender es el icono. Ahora mismo estoy esperando un par de ellas que he comprado, y ya os contaré más adelante a ver qué tal funcionan. ¿Labial mate o con brillo? Pues también depende. Ahora estamos entrando ya en la época, yo creo, de los labiales con brillo. Hemos tenido una época que era todo labial mate, y a mí me encantan los labiales mate. De hecho, voy a decir labiales mate porque son los que más uso y los que más recurro para ir a trabajar, porque son los que más me aguantan. Sobre todo por la mañana, ¿no? Por la mañana que me maquillo hasta el mediodía que voy a comer, que luego siempre me quito el labial y me pongo otro, o me pongo un bálsamo o no me pongo nada. Pero siempre tiro de labiales mate, o para alguna ocasión especial que yo quiera estar muchísimas horas intactas en tener que retocar, pues sobre todo con labiales oscuros, con rojos, con borgoñas, con fucsias fuertes, prefiero labiales mate. Bien es cierto que sí que resecan bastante el labio, si no tienes bien preparado, bien esfoliado y bien hidratado, y aún así siguen resecando, pero creo que para elegir un labial de larga duración, prefiero un labial mate. Yo, por ejemplo, no llevo un labial mate, llevo un labial de los clásicos, que ya os enseñaré, porque estoy probando unos labiales nuevos, y para el día a día, para mi día a día personalmente, porque eso también depende del tipo de actividad que hagáis, o cuando maquilláis vosotros. Para eso sí, prefiero los labiales mate. Novena pregunta. ¿Qué es lo que te hace sentir el maquillaje? Bueno, esta pregunta la pensé porque os quería contar realmente lo que yo siento cuando me maquillo, porque es algo que hay veces que lo pasamos de lado, el decir, buh, esa fíjate lo que se maquilla, tiene que ser superficial, sin embargo, yo opino que para... No es que opine, es que es lo que a mí me hace sentir. A mí el maquillaje me sube la autoestima. No sé, yo me veo bien también sin maquillar, pero si quiero ir a algún sitio, quiero estar, sobre todo frente al público, en mi trabajo, por ejemplo, no sé, a mí me sube la autoestima el ir bien maquillada, el ir bien arreglada, y a mí es lo que me hace sentir, o sea, me hace sentir bien, me hace sentir contenta y alegre. Mucha gente de las que me conocen me dice, una de las locuras, pegarme los madrugones que me pego para maquillarme bien, porque es que disfruto, o sea, yo es que disfruto maquillándome, y disfruto con los pinceles en la mano, es algo que me hace sentir muy bien, entonces, pues prefiero madrugar y levantarme una hora más de lo que me debería levantar, para tener mi rato, y sentarme tranquilamente. Es mi momento del día, ya afronto el día con otra cara, con alegría, no sé, es algo que transmite, da gusto ir a un sitio, y que te atienda alguien que está contento, y a mí es uno de los... Eso, es desayunar bien, es lo que me hace a mí por la mañana estar alegre y contenta, entonces, es eso lo que me hace sentir a mí el maquillaje. La última, es para nombrar aquellas make-up lovers que crees que harán este tag. Bueno, yo creo que muchísimas de mis compañeras que me ven, harán este tag, por lo menos así lo deseo. No voy a nombrar, no voy a nominar a nadie, porque, porque, bueno, quien quiera que lo haga, ya sabéis que yo no suelo nominar, pero sí que me gustaría ver a mis compañeras este tag y que rule por ahí, que cuenten sus experiencias con el maquillaje, sus sentimientos acerca del maquillaje. También me gustaría que vosotras y vosotras que me veis, que me seguís, si queréis dejarme abajo en la caja de comentarios, pues eso, qué es lo que os hace a vosotros sentir el maquillaje, cuándo os maquilláis, si al poneros un labio rojo, por ejemplo, os sube la moral, por ejemplo, pues sí, porque eso es muy de Ana Albiol, que yo la sigo y me encanta, que os voy a dejar el canal abajo de Ana, en la caja de información, porque para mí es un ejemplo a seguir, ¿no?, de actitud, y ella siempre lleva los labios rojos por bandera, como otras, o muchas compañeras que conozco también, pero no sé, me gusta el buen rollo que da, entonces nada, si queréis dejarme abajo, ya sabéis, en comentarios, lo que vosotros pensáis, o acerca de este tema, y a mis compañeros y compañeras, pues que se animen a hacer el tag, en fin, que os mando un besazo enorme, y nos vemos en un beso muy de besito, adiós.